Desde el sábado teníamos novedades o rumores de que habían existido 10 despidos, nadie nos había comunicado, y la posibilidad de una medida de esfuerzo por parte de la UTA. Desde el mismo sábado veníamos analizando con el señor ministro la posibilidad de adoptar alguna medida de parte del ministerio. Hoy cuando nos hemos enterado de que se habían despedido 10 trabajadores, se intimó a la empresa a cumplir un procedimiento establecido por el decreto 10.043 del año 2018, donde el presidente Macri, del presidente Macri quiero decir, donde se estableció un procedimiento previo a despidos, a comunicar despidos, donde aparte de despedir, el empleador estaba obligado con 10 días de anticipación a comunicar ese despido. ¿Esto no ocurrió en la empresa? En principio no lo sabemos, por eso es que la intimación que ha sacado el ministerio le requiere a la empresa que acredite el cumplimiento de ese procedimiento. De no hacerlo, se le otorga 24 horas para que reincorpore a los trabajadores, teniendo en cuenta que es lo que establece la norma, el procedimiento y posterior comunicación de despidos. Si no lo hace, adoptaremos las medidas sancionatorias que puede llegar a ser una multa.